Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Titanfall 2, bueno, jugando desgaste, vamos a ver que es lo que pasa por aquí, ¿no? Muy bien, a trabajar, en esta ocasión no hemos caído del cielo como es lo normal, vale, empezamos desde aquí, joder ¿Por qué? ¿Por qué somos así de chulos? Hablando de chulos, este sí, la verdad es que buen comienzo dice Ya lo sé cariño, si es que me ha venido rodado, nunca mejor dicho, me ha venido rodado Compañeros, esa puntería, por favor, que yo estoy prácticamente con un subfusil, ¿vale? No, esto es un fusil de asalto, la SCAR que parece y que tiene más pinta de... ¡Mierda! De... ¡Joder, vaya hombre! Esto por moverme demasiado de... esto de fusil, no lo es, pues vaya ¿Qué se le va a hacer? Nada, vamos a ir colándonos montañita arriba, que este nivel, la verdad, para ponerse los titanes está jodidillo, ¿vale? Ese estrechete A reventar Compañero, ¿qué? ¿Hay alguien o no hay alguien? Tú ves que se ilumina el radar y te cagas, ¿no? Bien que haces Bien que haces Menos mal que, como les dije, hace... bueno, poco Tengo desbloqueada mi habilidad favorita, que es la de... regenerarse ¿Por qué es mi habilidad favorita? Hombre, ya saben el cariño que yo le tengo, ¿no? A correr y salir corriendo Y encima, me voy curando Pues nada, estupendo Ideal para escurrir el bulto Acabando de escurrir el bulto Ahí he visto un enem... ¡Joder, chaval! Iba a decir, ahí he visto un enemigo ¿Vale? Ahí tenemos Ahí tenemos, ¿saben? Ahí tenemos La verdad es que esto de que las armas vayan ganando nivel ¿Vale? Cuando digo nivel, quiero decir que va ganando daño a medida que vas jugando Está bastante bien, ¿por qué? Así nos evitamos que los camperucillos Estén, pues bueno, haciendo de su labor, ¿vale? Vamos a bombardear un poquito la zona No corresponde eso, pero bueno Vale, me subo la granadita por aquí ¿Qué pasa, compañero? ¿Te vienes o no te vienes? Mierda, mierda Uf Sí, menos mal que eres de los nuestros Y menos mal que el otro nos ha coscado de que yo estoy ahí Toma ya Como lo sabía Se estaban fijando En ese que ha muerto ahí Le he tirado la granada prácticamente Ahí cebada Yo digo, ¿caerá o no caerá? No digo nada por si no cae y quedó fatal, ¿vale? Pero sí, ha caído Se ha notado, ¿no? Los sistemas están a mi servicio Estupendo Tú, 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 tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, campeón? Sí, ya lo sé, ya lo sé Vamos a atacar con el enemigo, dice No me he dado cuenta No me he dado cuenta, ¿eh? Gracias, que te tengo Infantería enemiga Estoy escuchando saltitos Y esas cositas Ya lo sabía yo Sí, ya lo sabía yo, chato Venga Adiós Eso digo yo No sabéis con quién os las estáis viendo Tengo una contramedida Compañeros, un poquillo de por favor, ¿vale? Un poquillo de por favor, por favor Nunca mejor dicho, porque Me van a hacer titán polvo, mierda Venga, entretente con esta Vale, se ha quitado de en medio el enemigo Bien que hace Atención a la barrera de minitas Que nos la viene a pisar un compañero Uff Se precisa ayuda, ¿eh? Si se puede, se precisa ayuda He tenido que recular, porque es que vamos No me gusta esto de que Lo que vienen siendo los titanes El escudo no se les pueda regenerar, ¿vale? La verdad es que me es una putada a mí Me es una putada de alucinar Uff Reactor roto Prácticamente No, 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 joder Lo que me queda es la eyección nuclear Prácticamente era lo que me quedaba Porque o si no La pifiaba La iba a pifiar de todas maneras Madre mía Sí, ya lo sé Se ha visto un poquito Joder Un poquito agobiado Y hablando de agobiado Yo también me estoy agobiando Que me estoy quedando atascado En todos lados El que ha saltado antes ¿Dónde ha ido? Nunca mejor dicho Atención a ese Se están fijando en este Va por el compañero titán Vaya mapa para luchar, ¿eh? Es que es un rifirrafe constante de Tiramos granadas o no las tiramos Venga, que te pille por rebote Más puro estilo Janrat Sé que esto puede quedar un poco aburrido Pero es que la peña no está por moverse Ni yo tampoco, ¿vale? Si vamos de esa guisa Yo... Joder Si vamos de esa guisa Yo también sé jugar, ¿vale? No pronto nada Me eliminan ¿Qué me han pegado? Un disparo Vamos Joder, ¿qué pasa? ¿Me he cruzado en el camino? ¿Qué? Sí, prácticamente me he cruzado en el camino Y estaba pidiendo que por favor me matasen Por favor, matadme Por favor, matadme Vale, compañero que está atacando al otro titán Vamos a ayudarle No podemos hacer mucho Ni está... ¡No, no, no, no! Joder, ataque especial del otro Bien, bien hecho ahí Nos están remontando Y madre mía, qué manera de remontar, ¿vale? Y madre mía, qué manera de remontar Bueno, bien, no pasa nada Bien, 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 bien Atención Ahí viene un Norge de esos Vale, adiós señor piloto Se ha metido usted por donde no debía Se ha metido usted por donde no debía Vale Vale Bien, ahí lo tenemos Adiós al señor piloto Venga, que están subiendo colina arriba Nunca mejor dicho Y eso no nos gusta Compañero que también pilla su titán Mierda Mierda Atención a esto Estate quieto compañero Joder Sí, gracias, gracias Sí, gracias, gracias El francotirador ese se quita de en medio Meto un bombazo Y alucinando todos Y cómo he quedado yo Como Dios Vamos Me ha llevado unos poquitos por delante Eh ¿Qué quieres? Joder Vale, ¿quieres? Yo sé lo que tú quieres Quiere morirte aquí, ¿verdad? Ahí tiene las minitas Para que te vayas entreteniendo con ellas Mierda Me van a hacer petar Me van a petar el titán rápido Tío, 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 tío Pero revienta, macho Joder Que quería que reventase Madre mía No he podido saltar con la eyección ¿En serio? Este se ha cebado, ¿no? Prácticamente sí Bueno, venga Lo ha hecho bien Que se le va a hacer Tiene que haberme andado ya Un poco más Spabilite ¿Dónde va? Compa ¿Qué dices? ¿Cómo ha sobrevivido eso? ¿En serio? Vale Me lo llevo yo No pasa nada Me lo llevo yo No pasa nada Aquí tenemos un núcleo Gracias Vamos a cargar Las pilas Para Que Cuando tengamos al próximo titán Ah, si lo hemos regalado a este Bueno No salga con más escudo Bueno, con el escudo recargado Que es importante el detalle Hombre Pues la verdad es que sí Por lo menos para mí Atención ahí Tenéis Granaditas Yo ya mismo tengo el mío también Sí, ya lo sé Ya lo sé La que se está liando aquí Por favor, tiren escudos ahí Porque Me van a cascar de muy mala manera Y creo que no me lo merezco ¿Vale? Vale Tiran ahí en núcleo El Aion El titán conocido como eso Aion Uf, joder Aquí está tirando su super Vale A mi titán lo ha salvado Bueno El tener El escudo al Regenerarse Venga Disparen, disparen Vaya, hombre No, no disparen Vale Adiós, señor piloto Sí, sí, es que es normal Si es que la ha caído La que no está escrita Atención al titán francotirador Sí Gracias Atención porque el titán Va a pillar Déjate de puñetazos ¿Vale? Por acá Bien Ahí Por el running Cuidado con este Que también está en mal plan Vale Compañero que también La ha pillado Nos han derrotado Pero bueno No pasa nada Es un entretenido Que no vea Se acabó Este revienta también Digo No, 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 no Al titán enemigo Eso es Adiós, dulce Chicos Joder No Me muero Normal Ya sería el cipote Que me hubiese escapado Esa también ¿Vale? Sería el cipote Que me hubiese escapado Esa también Bueno, bueno Aún así Joder La partida ha estado Bastante bien Como hemos acabado Porque yo Vamos Yo me he entretenido Joder Chavales 18 a 2 ¿Vale? Y para ser Como el que dice De las primeras partidas Yo creo que está Bastante bien ¿Vale? Yo creo que es un resultado Bastante bueno 18 a 2 He sido el que más Ha puntuado y demás Pero bueno Nada, lo dicho Nos han remontado Básicamente Nos han remontado Al principio parecía Que íbamos violeando Pero después Se ha acabado el asunto Compañero ¿Escaparás o no escaparás? Aquí la peña No está por escapar Me parece mi equipo Atención Echación nuclear ahí Muy mala idea Plaf Nada Compañero que muere Pero de manera miserable Por culpa de su mismo titán Y bueno Nada, lo dicho Hemos perdido Pero nos hemos ido Con el listón bien alto ¿Vale? El enemigo que más ha derrotado Ha sido El tal Megadombe Yo que sé Un 23 a 5 Joder Bueno, pues nada Me voy a ir despidiendo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias Ahí Lo que viene siendo El titán este Sigue Pues nada Ganando ahí experiencia Gracias 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 Gracias